Y esta también es una buena noticia para nuestros televidentes. Canal Capital y la Universidad Nacional van a trabajar de la mano en una alianza que fue creada para que los documentales, las series y los programas que hacen los estudiantes y los profesores en las distintas facultades se puedan ver en la televisión pública. Pronto en nuestras pantallas van a estar al aire las mejores producciones audiovisuales de la universidad y las actividades más importantes programadas en el marco de la celebración de los 150 años de su fundación. Los televidentes de Canal Capital en todo el país podrán conocer documentales y series de altísima calidad producidos por la Universidad Nacional a lo largo de los últimos años y que se convierten en un invaluable aporte al patrimonio audiovisual de Colombia. Me parece muy importante que con el Canal Capital podamos tener difusión de todas las actividades que la Universidad Nacional realiza, que son innumerables. Será un espacio para compartir con la sociedad justamente todos esos logros que a veces se quedan atrapados en los estantes de las bibliotecas. La universidad conmemora en septiembre su aniversario número 150. En el marco de esa celebración, su departamento audiovisual ya tiene lista una completa producción que Canal Capital emitirá en su parrilla de programación. Una de las filosofías de un canal público como Canal Capital es reflejar la diversidad de la sociedad, es reflejar a Bogotá en su conjunto y qué mejor que podamos tener esta alianza con la Universidad Nacional para evidenciar y divulgar toda la riqueza, todo el trabajo que hace la universidad, las investigaciones que hacen sus profesores de diversos temas que aportan mucho a la construcción de país. Ojalá toda nuestra comunidad universitaria, estudiantes, egresados, empleados, profesores, estén pendientes del canal para que puedan conocer o recrear toda esa actividad que se va a desplegar allí. Muy pronto Canal Capital anunciará los horarios de transmisión de los documentales y las series que llevarán el sello y la calidad de los profesionales de todas las facultades de la Universidad Nacional. ¡Suscríbete al canal!